El tercer capítulo que se titula La ayuda y la experiencia de los laicos en los cursos de preparación para el matrimonio y es un capítulo que escribe un matrimonio un matrimonio que son padres de cinco hijos ella se llama Ana María Rogero y es psicóloga experta en mediación familiar y su marido Danilo Gentilozzi que es licenciado en Derecho y Periodista Bueno, entonces ellos con su exposición allí en el Congreso y con este artículo lo primero que hacen es decir nosotros hemos preguntado a quienes han hecho su curso de matrimonio les hemos hecho una encuesta y les hemos preguntado ¿Ustedes tienen un buen recuerdo del curso de matrimonio? Primera pregunta Segundo ¿Qué te sirvió? ¿Qué aprendiste en el curso? Tercera pregunta ¿En qué te hubiera gustado que fuera diferente? Y la última pregunta de esta mini encuesta es ¿Dónde te hubiera gustado profundizar aspectos espirituales, aspectos psicológicos en relación con la pareja, temas relacionados relacionados con la sexualidad y la vida afectiva? Hoy nos cuenta que de esa encuesta la mayoría guardaba un buen recuerdo incluso algunos que habían ido más o menos para cumplir sin muchas ganas pero todos valoraban el curso y manifestaron la idea que les hizo ganar en la toma de conciencia del paso que iban a dar también manifestaron su satisfacción por el aprendizaje de las cuestiones doctrinales de las cuestiones de fe pero echaron de menos esto fue un reclamo que en esa preparación no se hubiera tratado temas como los momentos difíciles del matrimonio o temas como qué hacer cuando se presentan los problemas y dificultades la importancia de buscar apoyo en esos momentos su apoyo en la relación con Dios y apoyo también en la disponibilidad de sacerdotes o personas justamente que acompañen en ese momento de dificultad de crisis en ese momento en que el panorama se pone un poco más nublado pesado que bueno, en todo matrimonio sucede y también respondiendo a las últimas dos preguntas dice que los que hicieron la encuesta que sugirieron que el curso sea un poco más abierto que se tomen aspectos concretos de la idea matrimonial especialmente las cuestiones psicológicas y más concretamente la educación en la afectividad un tema que vamos a tratar en el próximo capítulo que expone un sacerdote que es psiquiatra bueno, el tema de la afectividad y el tema de la madurez de la madurez que es un tema importantísimo pero ya les digo lo vamos a tratar más adelante aquí el matrimonio nos habla de algo que ya hemos hablado pero acá lo recalca y lo volvemos a decir que el noviazgo es el momento oportuno para conocerse mutuamente y que efectivamente es el momento de las grandes preguntas es el momento les decía de compartir un proyecto de pensar un proyecto de familia un proyecto de matrimonio un momento de reflexionar sobre el compromiso que supone fundar una familia ¿no? y sugiere temas profundos como bueno el conocimiento y la aceptación del otro tema que hablamos hace un ratito ¿no? las características que tiene esa donación esa entrega que vean esta responsabilidad en clave vocacional el señor te pensó te quiso desde la creación del mundo pensó en vos y además si esta va a ser tu señora si este va a ser tu marido los ha pensado a los dos como cónyuges para formar una familia entonces adentrarse en esa clave vocacional ¿no? la llamada a la santidad y al matrimonio el noviazgo también evidentemente es un tiempo para practicar el don de sí o sea en el noviazgo ya practicar todas estas virtudes de las que hablábamos ¿no? sobre todo la generosidad la entrega ¿no? y después tiene que ser un tiempo de conversión o sea todos estamos en tiempo de conversión la conversión no es algo de un instante es algo de toda la vida ¿no? y justamente el noviazgo y más la preparación para el matrimonio es un tiempo para abrirse a Dios para buscar la gracia para conseguir como decíamos recién la intimidad con Jesucristo ¿no? aquí vuelven a hablar de la preparación próxima y la preparación remota ya habíamos hablado ¿no? e invita justamente a que las parroquias tengan un espacio para que tengan su lugar los novios ¿no? y tener medios de formación para los novios o actividades que ayuden a desarrollar la piedad la espiritualidad ¿no? también que los sacerdotes tengan tiempo para acercarse a las parejas que se están preparando para el matrimonio dedicarles tiempo escucharlos conocer sus inquietudes sus necesidades bueno aquí también ellos hablan de posibles contenidos lo mismo que decíamos recién del profesor Galván bueno acá habla también y habla de la comunicación interpersonal de todo el tema que tiene que ver con justamente la relación con las familias de origen lo que se refiere a la fidelidad la sinceridad al olvido de sí ¿no? bueno todos estos temas que se los dejo para que ustedes los vean por su cuenta esto lo vamos a dejar y por último dos ideas ¿no? uno que evidentemente el aporte que hacen en los matrimonios es importantísimo en la tarea de acompañamiento y en la tarea justamente de esos cursos de preparación para el matrimonio muy importante lo pedían los novios ¿no? conocer a matrimonios que tengan esa experiencia que tengan sus luchas que compartan ¿no? y evidentemente esto tiene que continuar después del matrimonio después del matrimonio hay que seguir acompañando a las parejas ¿no? por eso hay que encontrar en la parroquia a veces lo hacen también los movimientos bueno encuentros de oración y de formación para los matrimonios jóvenes o grupos de estudio o trabajos sobre temas matrimoniales en fin y termino la exposición con la siguiente idea del Papa Francisco ¿no? que invitaba a los novios a que encuentren a que busquen en la iglesia un apoyo porque lo van a encontrar y decía el Papa ¿cómo estamos tratando al pueblo de Dios? sueño con una iglesia madre y pastora los ministros de la iglesia deben ser misericordiosos cuidando a las personas acompañándolas como el buen samaritano que lava limpia y consuela al prójimo las reformas organizativas y estructurales son secundarias es decir vienen después la primera reforma debe ser la de las actitudes los ministros del evangelio deben ser personas capaces de calentar el corazón de las personas de caminar con ellas de noche de saber dialogar y también de descender a su noche a su oscuridad y eso sin perderse bueno y con esto entonces termino la exposición de hoy invitándolos justamente a que disfruten la lectura de los textos de los textos de los textos de los textos de las actitudes Gracias.